Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compadeció Luego me puse a pensar Cómo quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compadeció Luego me puse a pensar Cómo quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Y no se equivocó Gracias.